Chau vole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita que la verdad estuvo super buenarda Y pues bueno, sinceramente se las voy a dejar todas de corrida para que la puedan disfrutar ya sea bien sin cortes ni nada de eso Y pues bueno, realmente es una partida donde con este team con el que estoy jugando, jugué una partida anterior y pues bueno, obviamente terminando esa partida anterior me invitaron a su equipo para poder seguir jugando juntos Y la verdad es que los compas jugaban muy muy bien, sinceramente, lastimosamente después más adelante uno de ellos se salió y pues bueno, el grupo se disolvió Pero bueno, la verdad es de que vale la pena ver la partidita chicos y espero que pues bueno, la disfruten bastante Y pues bueno, los dejo con esta partidita chicos, ya saben, espero me puedan apoyar con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo Cuídense mucho, pasen la chido, yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima Let's go team Es que al final ven los resultados en la tabla, aparece como desconectado y lo separan de los demás, o sea queda... Ah, no lo he visto, mi querido Chapo Ahorita lo veo, a ver, ahorita lo veo, confín Y nadie agarra la caja de aquí atrás Vale, perfecto Ay wey, pensé que eres el compa wey Vale, 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 vale Ok A ver, vamos allá arriba, que igual y posiblemente esté FK el compa Pues no está, no, 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 no esté FK, no esté FK, no esté FK wey No, 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 no A ver, yo no me voy a poner esta Voy a poner esto Pero este lo vamos a aumentar Oh, mira que también puedo comprar esto Excelente, güey Vale, chicos Venga Ahí hay dos cajitas Vale A ver, mira, está esta Ah, mira, hay dos aquí, güey, de la misma, güey What the fuck Vale, 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 vale Ah, chingan, güey Que nada más son las mismas armas, güey, son las únicas Que hay o qué pedo What the fuck, güey Vale, 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 vale Bien, mi querido ovejas Muy bien, confí La verdad es que no puedo quejar Muy buena Bien, confí La verdad es que muy bien No me puedo quejar, sinceramente Vale Sí, confí Y ya se les fue otro, güey What the fuck Ah, sí, confí Ya vi que sí aparece Vale, 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 vale No Holy shit Ay, arroga Gasté mi granada, güey Warning Zone closing Get to safety Deploying lethal Buena, güey Muy buena, güey Muy buena, güey Jajajaja Last round End strong Good enough Loot, eliminate And survive You're with me Starting zone timer Vale, chicos Vale, chicos Pues bueno La verdad es de que O sea, nada Confís, eh Esos compas La neta Juegan muy bien, güey La verdad, güey La verdad es que Juegan muy bien, confís En serio, güey Juegan muy bien Los compas, güey Un chalequito Nada, nada Uy Uy Uy, güey No, madre Demonios Confís No, madre Oh, qué buena, güey Jajajaja Muy buena, güey Nah, hombre Estos compas Otro pedo Jajajaja Y oh, le confí Muchísimas gracias Por haber visto El videíto Crack Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El chavis Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team No, 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 no Gracias por ver el video.